Música 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 Los fabricantes de cámaras últimamente parece que han adoptado una decisión común, al menos muchos de ellos, y optan por un diseño retro que recuerda a las cámaras de hace bastantes años, no además de una época reciente, sino a las cámaras de hace bastantes años. Este es el caso de la Fujifilm que presentamos hoy, una cámara bonita, de un diseño, sí efectivamente con cierto aire de antiguo, pero que por lo que corresponde a su utilización es bastante lejana a aquella antigüedad. La X-E1 es una cámara compacta sin espejo. El resultado que hemos tenido en la prueba que hemos hecho antes estos días, demuestra que es una cámara bastante fiable, con unos resultados óptimos. Pero el método manual sí requiere un poco de atención. Se pueden fijar las velocidades con este botoncito que está aquí sobre la parte superior, y va desde 4000 hasta la posición B. Lo que ocurre también es que esto se puede alternar con este otro botón que está aquí detrás, en el que se pueden ir seleccionando pasos intermedios de apertura para conseguir la iluminación perfecta. Tiene un botón aquí, botón Q, que nos permite la elección de todas las opciones de la cámara, pues el ISO, el modo de escena, el balance de blancos y todo ello. Bueno, algunos de los inconvenientes que puede tener, aparte de lo que ya he comentado, es, por ejemplo, que la pila y la tarjeta van aquí, en un solo departamento, muy juntas, y resulta un poco incómodo. También se puede apreciar que hay una zapata externa para el flash, que puede tener una utilidad importante, puesto que el flash normal es de poca potencia. Y, excelente, habría que dar un excelente a la utilización de un visor para conseguir el encuadre y el enfoque de la imagen. En definitiva, la X1 de Fugilfin nos ha parecido un producto muy interesante, y yo creo que a pesar de sus 1300 euros, va a tener una buena acogida en el mercado, aunque eso, efectivamente, será el tiempo el que lo diga. ¡Gracias!